Qué onda mis estelares, pues hoy me he sentido un poquito mal estos días, ya llevo como una semana malo, enfermo, no sé qué tenga la verdad, no sé si es COVID y quería documentarles esto porque ahorita voy a ir a hacerme el test para coronavirus porque con cualquier síntoma pequeño de gripe o algo similar, dolor de garganta, ya no puedes ir al site, ya no puedes ir a las zonas de trabajo entonces quería documentárselos para que ustedes vean, para que ustedes se den una idea de cómo son las cosas acá de que ahorita pues igual me acaba de pegar estos síntomas de que realmente no sé qué es pero igual por seguridad en el primer síntoma que yo sentí que me sentía mal avisé rápidamente a la empresa, igual pude haber ido porque me sentí un poco mal pero no demasiado mal o sea no me pegó esa gripe que traigo ahorita hasta como al segundo día pero igual por seguridad de mis compañeros preferí perder unos días para que igual si tenía algún síntoma mal o que realmente fuera coronavirus no contagiara a mis compañeros entonces decidí faltar, ahora voy a hacerme el test y quiero documentárselos más que nada ahorita lo que estoy haciendo es quitar la nieve porque como no salí en varios días también se le acumuló poquito, poquito mucho y se puso pegajosa lo bueno que hoy ya no está haciendo tanto frío hoy ya despertamos a menos, sí bueno sí despertamos a los menos 24 pero ahorita estamos a menos 9, menos 10 grados entonces pues igual ya no es tanto, o sea ya uno puede salir un poco más cómodo pero entonces voy a ir a hacer la prueba y se los voy a documentar así es que acompáñenme mis estelares sabemos mis estelares esto es algo que ha afectado a todo el mundo y en esta ocasión me llegó a mí ¿por qué les hago estos vídeos mis estelares? para que estén informados mis estelares y vean porque uno no tiene en cuenta en ocasiones que se viene acá a trabajar y puede ser que a alguien que apenas va empezando le toque la mala suerte de que le pegue este virus tan terrible y lo paren de trabajar más de un mes o incluso el mes completo solamente y eso por obvias razones afectaría mucho tu bolsillo porque aunque te sientas bien no puedes y no te permiten en Canadá ir a trabajar hasta que no compruebes que ya no tienes el virus en tu cuerpo aunque te sientas bien necesitas entregar la prueba negativa para poder ir al SAI a trabajar en todos lados te lo están pidiendo por eso mis estelares se me hace algo muy importante que les quiero compartir para que ustedes también lo tengan en mente y lo tengan en cuenta yo a pesar de que tengo los dos shots de la vacuna tengo las dos vacunas ya estaba por la próxima tercera entonces aún así me alcanzó este virus así es que mis estelares todos estamos expuestos a esto tanto vacunados como no vacunados me imagino que los vacunados es más terrible así es que solamente hay que tener cuidado mis estelares estar atentos siempre con los ojos abiertos ahorita me voy a acercar ahí a esa farmacia de acá para ahí hacen ustedes pude haber ido a un lugar donde me lo hacen gratis pero necesito que me lo entreguen en el resultado pronto y aquí pago 50 dólares pero me lo entregan creo que en una hora o media hora entonces vamos a ver para no afectar a la gente si es que mi estelar yo soy Giovanni Amescua te pido por favor que compartas que le des like que comentes cuál es tu opinión ven, suscríbete es totalmente gratis y ven y sé parte de la familia estelar que te estamos esperando si es que tengo esperemos que no ok vamos a la zona de farmacia hola I need a test for COVID why do you want to get it tested for me? sorry, pardon me? you want to get it tested here? yeah why? for my work for your work did you have an outbreak at work? no no are you not feeling good? no 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 I need paid for test for test no? oh you are you need my okay? yeah are you joining a new work? is that the reason why they want to test? yeah I need it's okay but are you feeling okay? yeah I am that's fine but it's security for the site that work it's a requirement okay come to the consultation area please you need cash about $40? uh-huh no it cash? you need cash or? cash or card? oh that's fine that's fine it's $40 practice attention to exclusion okay okay what do you need the rapid test for? pardon me? what do you need the rapid test for? uh for my work is there COVID at work? yeah like so have any symptoms? no it's for security for my my for site in my work other other guy this is symptoms okay but okay so your other co-workers they have symptoms? yeah other guy I have the symptoms I need tests for COVID for security for site in my work okay okay can I have your ID? yeah uh yeah you need my Alveta health card or ID? ID what do you use as ID? this is what you use as ID? you don't have driver's license? no oh okay this is passport okay do you have a headache today? pardon me? do you have a headache today? no fever no a little coat is fine it's for uh for uh for a smoke okay I'll phone number because when I need to test you go wait outside and then I'll call you and I'll tell you your results okay if it's positive you don't come back if it's negative you come get your results okay that's fine what do you call phone? 587 yeah 778 yeah you text me or you call me? yeah 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 that's fine yeah no more sitting that's fine okay thank you come closer okay no it doesn't hurt no it doesn't hurt yeah yeah that's fine that's fine okay yeah that's fine yeah that's fine okay oh can you just control yourself a little bit okay thank you you can just wait outside for 20 minutes okay oh yeah okay this one for 20 minutes? yeah no you go wait outside because you're all done okay okay I'll call you okay? okay 20 minutes 20 minutes that's it? that's it thank you so much you're welcome you call me for if you're positive I tell you don't come back if you're negative I say come back okay perfect thank you okay yeah okay yeah 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 acabo de salir este a ver que pasa espero que no sea aunque me dijo que si tengo síntomas pero no sé esperemos que no lo sea y pues nada ahora esperar a ver que me dicen bueno fui me hice el test así como vieron me acaban de hablar ahorita que salí positivo entonces pues bueno lo bueno que me salí igual antes de que me pegara igual fuerte para igual cubrir a mis compañeros que no les afectara eh la neta no sé ahorita estoy aquí afuerita porque obviamente voy llegando pero me voy a resguardar y pues nada a quedarme a quedarme encerrado que más me voy a ir me voy a ir me voy a ir